En la octava región de Chile, en el Golfo de Arauco, existe un lugar como cualquier otro en el mundo. Un lugar que es el hogar de cerca de 5.000 personas. Una zona históricamente marcada por nuestra brutal explotación en las minas de carbón, donde un X% viven en situación de pobreza, un X% en indigencia, y uno de cada X están desempleados. Donde el bosque nativo original fue progresivamente reemplazado por monocultivos, interminables plantaciones de pininsigne y eucaliptos, y en donde la industria de la celulosa lleva 30 años contaminando el mar, las playas y afectando la salud de la gente que aquí vive. Estamos hablando de La Raquete, una localidad bajo el yugo de un modelo forestal que genera pobreza e indigencia. Todo para hacer aún más rico a uno de los grupos económicos más poderosos de Chile, y a su clientela transnacional. Y más encima, ahora quieren instalar termoeléctricas. El proyecto Pirquenes, de la empresa South World Business, pretende instalar a menos de 500 metros de la población de La Raquete, una central termoeléctrica de 50 MW. ¿Han visto Coronel, Tocopilla o Puchuncabí? Acá no hay reservas de pingüinos. Acá los cuicos no pagan para ver ballenas y delfines. Acá, por culpa de la pesca industrial, ya ni siquiera quedan pescados. Acá no viene a ver a rear la creme de la creme. Acá vive gente. Gente, gente. Sabemos que gran parte de los problemas ambientales tienen su causa en los problemas de una sociedad dividida en clases. ¿Por qué no hay termoeléctricas en Reñaca, en Valle Inglesa o en Algarrobo? Porque en esos lugares la creme de la creme tiene su casita de verano y de descanso. Porque desea un lugar agradable y sin contaminación para sus hijos e hijas. Y porque son ellos mismos, su misma clase, la que tienen intereses personales e inversiones económicas en este tipo de proyectos. Y la que además necesita también energía para estos proyectos. A la que le interesa insertar una imagen de país limpio. Una imagen de postal. Y que solo existe para quien puede pagarlo. Pero acá en la raqueta no queremos termoeléctricas. Y sabemos que la única solución es la movilización. Por eso, movilízate contra el proyecto Pirqueres. Movilízate. Movilízate. Comparte este video.